... Trae ese hueso perro ¡Ay, qué malo el perro me muerde! ¡Ay, qué malo el perro! ¿Aquí es la mochila del negro? ¿Siempre la dejas acá en la oficina, papá? ¡Ay, qué malo el perro! ¡Ataca! ¡Ataca tú solito! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca, perro! ¡Ataca, perro! ¡Ay, qué malo el perro! ¡Ay, su carita, mira! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡Ay, qué malo el perro! ¡Ay, qué malo el perro! ¡Ataca! ¡Ataca, campanita! ¡Ataca, campanita! ¡Ataca, campanita! ¡Ataca, campanita! ¡Ataca, campanita! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Suéltame, perro! Univoc 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 Univoc